Un Domingo con Roxito en Español Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Aunque un día empezó y no va a terminar Ya nadie me hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la nava Que los viajantes te van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes te van a atrasar Ella duró, al calor de las razas Y yo desperté, queriendo soñarla Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar roces secretos Y aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda